29 de julio santa marta del evangelio de juan 11 19 27 en aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a marta y a maría para darles el pésame por su hermano cuando marta se enteró de que llegaba jesús salió a su encuentro mientras maría se quedaba en casa y dijo marta a jesús señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero aún ahora sé que todo lo que pidas a dios dios te lo concederá jesús le dijo tu hermano resucitará marta respondió sé que resucitará en la resurrección del último día jesús le dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre crees esto ella le contestó sí señor yo creo que tú eres el mesías el hijo de dios el que tenía que venir al mundo los amigos de jesús la amistad cómo la vive jesús hoy día de santa marta la liturgia nos ofrece unas fotografías de la relación de jesús con marta maría y lázaro lázaro lleva cuatro días enterrado el dolor por la ausencia del hermano es notorio jesús era la única esperanza pero jesús retrasó su llegada a betania en cuanto se corre la voz de que jesús llega marta sale al encuentro del maestro y sus palabras suenan como al lamento o queja propio del dolor por la muerte del hermano pero por otra parte hay señales de esperanza y confianza en las palabras de jesús no hace falta detenernos más sabemos cómo continúan las palabras y posteriormente cómo se realizan los hechos la amistad entre jesús y los tres hermanos ha provocado la escena ahora jesús está hablando con marta y hablan sobre la muerte sobre la venida del mesías la resurrección la confianza total en la palabra del maestro una profesión de fe por parte de marta no hay duda de que jesús y marta habían hablado de muchas cosas antes y las conversaciones podrían ser más o menos superficiales o profundas pero ahora aquí tras la muerte de lázaro el encuentro con jesús se ha convertido en un compartir la fe indagar en lo profundo del ser manifestar la confianza en dios que va a actuar por la palabra de jesús en definitiva amistad profunda hablar desde el corazón confiar plenamente en jesús descubrir que la vida es posible a pesar de la fuerza de la muerte que lleva cuatro días triunfando a decir verdad uno siente cierta envidia de marta por hablar de la manera que habla con jesús una conversación que también puede ser posible entre nosotros y jesús ante situaciones irreversibles aparentemente imposibles hablar y profesar nuestra fe en jesús dice marta sé que todo lo que pidas a dios dios te lo concederá marta lo sabe y lo va a ver cree y luego se realiza el milagro y nosotros como hablamos con jesús podemos hablarle con la certeza con que le habla marta recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén y 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